Pensando esta mañana Pensando esta mañana Que quieras huir por la calle de la condena Antes de matar la cura La locura era nuestra Quiero dejar de martirizarme hoy Quiero aprender a alejarme de ti Pero eso ya no va conmigo Solo estoy hecha un lío Antes que te vayas dame un beso Antes que te diga la verdad Antes que vayas a marcharte Procura no olvidarme Antes que quieras huir por la calle de la condena Antes de matar la cura La locura era nuestra Antes que te vayas dame un beso Antes que te diga la verdad Antes que vayas a marcharte Procura no olvidarme ¿Qué no?